Mi amor es diferente, te atrapas y no siento tu calor Te digo lo que siento, te preocupes si terminas la oración Si tú tienes la razón Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor Si tú tienes la razón, te atrapas y no siento tu calor